El caso de Meiling Obregón y su niño de 10 años ha tenido en suspenso a las audiencias en Nicaragua y Estados Unidos, que conocieron al pequeño en un video viral cuando pedía ayuda y fue rescatado por un oficial de la patrulla fronteriza en Texas, en la frontera sur estadounidense, después de que fue abandonado ahí por coyotes o traficantes de migrantes. Su madre, Meiling, estuvo desaparecida durante 15 días y sus familiares denunciaron que se hallaba secuestrada por delincuentes en México hasta que fue liberada y pudo pedir asilo en Estados Unidos. Hoy, ambos se encuentran en el mismo país y en la misma ciudad, pero sin que las autoridades hagan entrega definitiva del niño que se haya en un albergue para menores, pues el padre en Nicaragua solicitó la custodia del menor. Pero eso cambió esta semana. La abogada de Meiling y presidenta de la Alianza Nicaragüense-Americana por los Derechos Humanos nos cuenta. Gracias, Astrid, por esta entrevista. ¿Cuál es la situación actual de Meiling Obregón y de su hijo? Bueno, tenemos noticias de que ya el padre está de acuerdo con desistir con su solicitud de custodia. Entonces, eso es muy buena noticia porque ahora inmigración puede agilizar el proceso de reunificación. ¿Hay algún documento legal que el padre del niño tenga que firmar como una especie de sesión para que finalmente le puedan entregar a su hijo a Meiling? Bueno, nosotros por medio de terceros le hemos solicitado al padre que rescinda su solicitud de custodia por medio escrito para así nosotros poderla presentar a los oficiales de inmigración. También es posible que los representantes de la Embajada Americana lo vuelvan a visitar para confirmar esto, pero no es necesario que él presente algo formal porque entiendo que hasta la fecha no se ha presentado nada formalmente en una corte de familia. ¿Basta la declaración que hizo él a un medio de comunicación accediendo a que el niño se quede con su madre? En vista de que él dio una confirmación a los agentes de la Embajada Americana, no creo que va a ser suficiente con una confirmación verbal. Vamos a requerir algo por escrito de él o una comunicación directa de él a las autoridades. ¿Qué va a pasar ahora? Esto querría decir entonces que dentro de poco ya podrían estar reunificados de manera permanente Meiling y el niño. Así esperamos. Esperamos que se reunifiquen temporalmente hoy o posiblemente mañana en el estado de Texas donde se encuentran los dos y si es posible en la próxima semana hacer todo lo que se requiera hacer para que ellos puedan viajar a la Florida juntos donde se encuentra el hermano de Meiling. ¿Qué va a pasar con los casos de solicitud de asilo de ambos? Estos casos permanecerán abiertos y los tiene que procesar migración para determinar si finalmente van a poder permanecer en el país y eso puede durar tampoco como dos meses o un par de años dependiendo del proceso. ¿En qué tipo de situaciones Estados Unidos brinda asilo a las personas que así lo piden? ¿Es el caso de Meiling y del niño un caso sólido y que aplica a que le puedan dar asilo? No podemos entrar a detalles del caso en específico porque es un caso abierto, pero generalmente se puede decir que en Estados Unidos se puede solicitar asilo cuando una persona sufre discriminación por alguna razón que está protegida y esas razones protegidas son género, raza, orientación política, religión, orientación sexual y que el gobierno no pueda proteger a esa persona. O sea, que esa persona haya acudido a las autoridades para protección y esa protección no se dé. Esos dos componentes son requisitos para poder solicitar asilo. Además, la persona tiene que poder pasar una entrevista de miedo creíble en la cual ellos expresan por qué no pueden regresar a su país de origen. ¿Ustedes como organización ven a menudo este tipo de solicitudes? ¿Ha habido un aumento de casos de nicaragüenses que buscan asilo en Estados Unidos? Sí, de hecho, la organización de NARA salió, se formó por la necesidad después del 2018, la crisis sociopolítica del país, vimos un incremento en las solicitudes de asilo. Entonces, para que cada organización que queda en diferentes puntos geográficos del país pudiera tener una asesoría, una supervisión legal de un abogado de inmigración, decidimos unir esfuerzos y poder llevar la supervisión de los casos juntos. Y efectivamente, hemos llevado varios casos de estudiantes expulsados, de periodistas, de trabajadores defensores de derechos humanos, expresos políticos, diferentes tipos de personas que han huido del país por la crisis. ¿Tendrán, entonces, al final feliz la historia de Meiling y del niño que vimos y que se volvió viral tras haber sido abandonado en la frontera, en el desierto? ¿Va a llegar a buen puerto, al final, la historia? Nosotros esperamos que sí, consideramos que el caso es un caso fuerte, que tienen todas las condiciones para poder pedir asilo en este país, y esperamos que un juez pueda brindarles esa oportunidad de tener un comienzo nuevo aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se encuentran Meiling y el niño? ¿Ellos en dónde están en este momento? ¿Se encuentran bien de salud, de estado de ánimo? Sí, ambos están bien de salud. Estado de ánimo muchísimo más mejorado desde cuando tuvieron contacto anteriormente. Meiling está muy contenta con la noticia de que ya el padre va a estar cediendo la custodia básicamente y no tendrán ese tranque ilegal.